Saludos Warlords and Players, bienvenidos a Miniatur War, soy MainCoop y en esta guía de pintura veremos cómo dar color de forma sencilla y rápida a un primaris intercesor de los marines espaciales con el esquema de los ultramarines. Lo primero que haremos será pintar toda la seboarmadura con un tono azul gris oscuro como capa base. En este caso yo he usado una serie de mezclas para lograr este tono, pero lo más sencillo es que uséis los tonos ya creados que hay disponibles. Por tanto, partiremos de estos tonos existentes. Lo primero que haríamos sería usar para la base Macrax Blue. Usaremos la pintura siempre bien diluida, dando varias capas de ser necesario para cubrir completamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Una vez la base ha secado completamente, procederemos a dar una generosa capa de Drakenhof Nightshade por toda la superficie que hemos pintado, tratando de extender bien y no crear puntos donde la tinta quede amontonada. Ahora que la shade ha secado, ya tenemos el tono característico de los ultramarines. En este punto tenemos dos opciones. Una es realizar el trabajo que suele hacer Game Workshop con estas miniaturas y es pasar directamente a resaltar todos los bordes de la armadura o bien, como es el caso de este tutorial, dar un poco de volumen y luz a la armadura. Para ello, usaremos el color base una vez más y con la técnica de degradado o bien la de difuminado, iremos aplicando la pintura en la superficie de la armadura. De forma que juguemos a crear un paso oscuro, que sería el tono actual, al claro, que sería el tono de la base, creando una falsa luz focal. Para ello, lo recomendable es que la pintura esté diluida, para que podamos crear bien el efecto y no tapemos completamente la base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este punto tocará ya remarcar todos los bordes de la armadura para crear el resaltado característico de las miniaturas de Game Workshop. Para ello, usaremos dos colores. Primero, resaltaremos los bordes con Aldor Warp Blue y después pasaremos por encima con Calgar Blue. Pero, con este último, solo pasaremos por las zonas más expuestas o siguiendo el tono de luz focal que hayamos realizado. Si queremos extremar algún punto de luz concreto en algún borde, podemos usar, por ejemplo, Teclis Blue o añadir blanco al Calgar Blue para crearlo. Es importante usar un pincel de punta larga y fina. Esto nos facilitará muchísimo el proceso de bordeado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Con la armadura ya completa, pasaremos a pintar correas y cartucheras. Para ello usaremos Abaddon Black como tono base y una vez haya secado iluminaremos con un leve efecto de degradado, mezclando Celestra Grey con Abaddon Black en una proporción 80-20. Luego resaltaremos los bordes añadiendo más Celestra Grey a la mezcla, quedando la proporción más o menos en un 50-50. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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